Minutos por la sostenibilidad. Asilo y refugio. Amaya Celorio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR. ¿En qué consiste una situación de asilo o refugio? Imagina que te obligan a ir de tu país para escapar a un lugar seguro. Con suerte, has tenido tiempo de hacer una maleta. Si no, simplemente dejaste todo y huiste. Los refugiados son personas que huyen del conflicto y la persecución, cruzando a otro país para poner a salvo sus vidas y en la actualidad en el mundo hay cerca de 26 millones de personas refugiadas, siendo más de la mitad niños y niñas. Son personas que requieren protección internacional. La definición de refugiado se puede encontrar en la Convención de Ginebra de 1951 y en los instrumentos regionales relativos a los refugiados, así como en el Estatuto de ACNUR. Por otro lado, un solicitante de asilo es la persona que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya petición todavía no ha sido evaluada de forma definitiva. De media, alrededor de un millón de personas solicitan asilo de forma individual cada año. En ACNUR llevamos protegiéndoles y asistiéndoles en los últimos 70 años. La protección de estas personas engloba muchos aspectos, entre los que cabe destacar la garantía de no ser devueltas al peligro, el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y medidas para asegurar que se respeten sus derechos humanos básicos al tiempo que se les aseguran soluciones a largo plazo. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad de empresas y estados? Actualmente hay cerca de 80 millones de personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. Se trata de la cifra más alta de la historia. El futuro no parece nada prometedor, ya que las predicciones sugieren que este número seguirá creciendo. El Pacto Mundial sobre los Refugiados, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2018, es un marco para una distribución previsible y equitativa de la carga y la responsabilidad, reconociendo que una solución sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional. Proporciona un plan para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas, como el sector privado, aseguren que las comunidades locales obtengan el apoyo que necesitan y que las personas refugiadas puedan llevar vidas productivas. De hecho, el creciente e importante rol del sector privado en la movilización de recursos para las personas refugiadas es clave y constituye una oportunidad única para transformar la manera en que el mundo responde a las situaciones de refugiados, beneficiando tanto a las personas refugiadas como a las comunidades que los albergan. En el Comité Español de ACNUR sabemos que la coyuntura y el impacto buscado de una pequeña, mediana o gran empresa puede ser diferente. Por eso, hemos desarrollado un programa con distintas formas de colaboración, desde las más puntuales a las alianzas de carácter estratégico. El objetivo es que todas las organizaciones puedan sentirse parte fundamental de la solución y, al mismo tiempo, potenciar su solidaridad y sus estrategias de sostenibilidad. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Tras este complejo último año, ACNUR mira hacia el futuro para ver cómo afrontar los retos de 2021 y más allá. La pandemia de la COVID-19 ha afectado a países de todo el mundo, amenazando la salud y los medios de vida de las personas, a la vez que agrava los retos a los que se enfrentan los 80 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo actual. Estos hombres, mujeres y niños no pueden ser olvidados y no podemos permitir que la pandemia nos distraiga de la satisfacción de sus necesidades urgentes mientras buscamos soluciones a su difícil situación. Por ello, ACNUR hace un llamamiento enérgico para seguir apoyando la respuesta humanitaria en todo el mundo. Ahora es el momento de demostrar la solidaridad internacional con los más vulnerables, para salvar vidas, reducir el sufrimiento, mejorar las condiciones y ampliar las oportunidades de los refugiados, los desplazados internos, los apatrias y sus anfitriones, para que puedan desarrollar su potencial. Otro reto global al que nos enfrentamos es el cambio climático. Su impacto afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables del mundo, ya que los refugiados y los desplazados internos a menudo se alojan en puntos calientes del clima o en regiones que se vuelven cada vez más inhabitables. El cambio climático también puede impulsar nuevos desplazamientos y crear obstáculos para el retorno. De hecho, tanto el cambio climático como sus efectos son relevantes tanto desde el punto de vista legal como operativo para el trabajo de ACNUR, lo que ha llevado a la oficina a intensificar su acción climática en tres pilares estratégicos. El trabajo legal y normativo en favor de los desplazados, la minimización de los impactos ambientales de los desplazamientos a gran escala y la mejora de la propia huella ambiental de ACNUR.